¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Buenos amigos! Voy a empezar este vídeo naturalmente hablando de la elección de Ter Stegen. Como sabemos, el portero alemán se operó ayer en Barcelona con éxito, y pese a que el club no ha dicho el tiempo que va a estar de baja, todos sabemos que Ter Stegen se va a perder toda la temporada. Vamos a escuchar ahora la opinión de algunos periodistas y exjugadores del Barça sobre este tema, y también referente al posible sustituto de Marc-André Ter Stegen. Muy importante. Vamos a por ello. Me pregunto primero, ¿qué sensación tenéis? ¿Qué pierde el Barça con Ter Stegen? Me parece que es una baja, es decir, es un problema muy grave para el portero, evidentemente, que con 32 años sufre un problema en una rodilla ya operada dos veces, pero es un problema grave para el Barça también, ¿no? A ver, lo primero es que, primero, el Barça pierde muchísimo, pero yo, por ejemplo, es que cuando ayer ya veías de seguida que la elección sería grave, me acordé del Madrid la temporada pasada. No sé por qué me vino a la cabeza la elección de Courtois. El Madrid acabó ganando la Liga y acabó ganando la Champions. Por lo tanto, más que estar un poco compadeciéndote de la elección, lo que tiene que buscar el equipo es una reacción rápida a nivel anímico, y para eso está Iñaki Peña. Es cierto que la temporada pasada, cuando estuvo lesionado también Ter Stegen, el equipo se cayó, pero se cayó el equipo. Estoy leyendo muchas cosas, escuchando muchas cosas, apuntando a Iñaki Peña, que no es un buen relevo para Ter Stegen, y evidentemente no es Ter Stegen, porque si no, el titular sería Iñaki Peña. Es evidente. Pero a mí me parece que Iñaki Peña es un hecho. Iñaki Peña ha sido titular siempre en el Barça, titular en la selección sub-17, en la selección sub-19, en la sub-21, titular en el Barça B. Es un portero que tiene la edad perfecta para... Le ha llegado su gran oportunidad. Entonces, que lo aproveche o no lo aproveche, no solo depende de él, sino de la confianza que tenga sus compañeros en él. Me parece básico. Si sus compañeros creen en Iñaki, pues quizás no nos acordemos tanto de Ter Stegen. Ahora mismo es difícil decir si nos acordaremos o no, pero este equipo está demostrando que Bernal, Cardona, perdón, Cardona Casado, al final estás encontrando recursos donde no lo sabía. Por tanto, os pregunto ya, ¿tú no ficharías? No. ¿Tú no ficharías, eh? ¿No ficharías de momento o no ficharías ni en enero? Es que ahora mismo fichar es un parche. Sí, sí, bueno, porque estamos hablando de unos... Claro, tienes que fichar un portero que esté libre. Yo le doy la nómina y, sinceramente, suerte que estaba sentado. Si estoy de pie, me caigo. Con lo que hay ahora mismo libre, a mí no me parece que haya nada potable. No, no, absolutamente nada. Pero bueno. No, pero es que... Te digo una cosa, vamos a ver cómo... O sea, aquí el único problema es si Iñaki Peña se resfría. Por lo tanto, lo que vayas a ficharse en un suplente de Iñaki Peña, entiendo. O sea, no vas a fichar a un titular porque para eso te quedaste con Iñaki Peña cuando te quedaste el pasado verano. Pudiendo salir, porque el futbolista se hubiera apretado, pero tampoco lo dejaron y al final acabó aceptando continuar en el Barça porque, por si pasaba eso, es una putada porque es una lesión de un compañero, pero ahora tiene la oportunidad de su vida. Yo creo en Iñaki Peña. ¿Tú ficharías? No, yo no. ¿Tú no? Yo me quedaría con Iñaki Peña. Iñaki Peña, por tanto, con Estrada Aga. Sí, claro. Cochin está lesionado. Yo seguiría apostando. Pero como medida de entrada, Julio, ahora a la espera del mercado de enero, o definitivamente no ficharías. Si tú vas a fichar a alguien, dices, oye, pues vamos a buscar un portero y tal, estás transmitiendo desconfianza. Es decir, lo que estoy transmitiendo es que no me fío de lo que tengo. Pero Madrid fichó a Kepa y acabó Juan Dolores. Sí, 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 por eso. Por lo tanto, yo creo que ahora lo que necesita el equipo es tranquilidad y seguir confiando en este chico que tiene una oportunidad de oro igual que la tuvo el suplente de Courtois. Y lo hizo, que te cagas, y lo hizo bien. Y ahora este chico tiene una oportunidad para hacerse en el equipo. Escucha, en el equipo que está jugando, no está De Jong, no está Araujo, no está este, no está el otro. Es decir, estaban los chicos que vienen de la Masía, del Barça Atleti, que están haciéndolo increíblemente bien y que hemos confiado en ellos. ¿Por qué no en un portero? Es cierto que Ter Stegen es especial, sí. Que vamos a tener técnicamente, o a nivel táctico, dificultad a la salida del balón porque Ter Stegen es clave, es un maestro. Bueno, es el número uno. Es el mejor del mundo en eso. Sí, pero bueno, para eso. Mejor del mundo en eso. Para eso está el entrenador, ¿no? Sí. Para, para... Es que Iñaki Peña lleva años entrenando al lado de Ter Stegen y con el mismo preparador de la fuente. Entonces, entiendo que... que todo lo que hace el Barça también es capaz de hacerlo Iñaki Peña. Yo, sinceramente, yo sí que confío en él. Yo, personalmente, sí. Sí, soy entrenador. Muy bien, estuvo muy bien contra la Lidia de Madrid, hace un gran partido. Sí, ¿para dónde falta? En la animadora en Tel Oporto. Está increíble. Yo recuerdo entrevistas con descubridores suyos diciendo, bueno, es que es increíble, ¿no? Se ha lesionado Ter Stegen, resulta que este chaval entra y lo hace bien y tal. Y luego es verdad que se deshinchó. Pero tiene razón esto, Iván. Es verdad que el equipo no acompañó. Es que... No acompañó, ¿no? Y ahora la dinámica es mejor. Pues creo que sí que merece... Yo creo que sí que merece una oportunidad... Yo la creo, hombre. ...en el momento que está el equipo para ver cómo reacciona. Es que hay más de otra. Escucha, es que si no le das una oportunidad ahora que hemos ganado todos los partidos, ¿con el equipo cómo está? ¿Cuándo se la vas a dar? ¿Cuándo vayamos perdiendo? Es decir, ahora es el momento donde él puede coger confianza, donde se pueda sentar en la portería, donde puede mostrar toda su valía, todas sus capacidades. Y creo que es el momento oportuno de que este chico sea el titular y ya está. Otra cosa es la edad que tiene Ter Stegen. Esta es, como decía, su tercera operación. Sí, claro. Yo creo que el Barça... Si hace bien... No sabes cómo va a volver. Tener previstos los últimos escenarios. Esto es lógico. De cara al futuro. Pues ahora no, pero de momento... A ver, yo os he preguntado lo que vosotros haríais, ¿no? Y a ver, claro que confiáis en Iñaki Peña. Pues bien, como hemos escuchado, los periodistas del Barça confían en Iñaki Peña. Sin embargo, Hans y Flick han insinuado claramente en la rueda de prensa que ha dado este mediodía que están buscando un nuevo portero. ¡Atención! Bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante. Acaba de asegurar que el Barcelona está a un paso de cerrar el fichaje de un brutal portero y totalmente gratis. Era el gran tapado de Hans y Flick. Y se trata de nada más y nada menos que del brutal portero polaco Chesney. Como sabemos, Chesney se retiró hace un mes por motivos familiares. Sin embargo, al parecer, su amigo y compatriota Robert Lewandowski le ha convencido para aceptar jugar en el Barça hasta final de temporada. A mí, sinceramente, me parece una brutal opción. Es un tremendo porterazo. Y junto con Iñaki Peña vamos a tener la portería más que asegurada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!